Alá los proteja, aquí está su verdadero jefe. Yo vengo nada menos que de los países árabes del lejano oriente y vengo a comprar en las torres del chilencio, el parque del este, el río Guaire, el homenisco de Altavira, el puente y el lago de Maracaibo y el salto del ángel. La lámpara de Aladino, el jeque se la encontró, pero fue aquí en Venezuela donde más le resultó. Ese afán de dar el golpe para hacerse de dinero, muchísimos peces gordos en el anzuelo cayeron. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. Al Alta Mine paisano, ser persona muy decente, porque ahora es su religión. Y vino a buscar más clientes, no hallaron dónde ponerlo, hasta el cochino comió. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. Los embarcados son muchos, banqueros y ganaderos, agencias de modelaje, joyeros y cocineros. Vacilo a tu tilimundo, a la industria y la finanza. Este jeque es un campeón, de las mil y una estafa. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. Pajaro Bravo el Tamine, bajó la jaula y que vio, duro pajarito bobo. Eso fue lo que encontró. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Y frotó su lamparita, y ahí mismo se evaporó. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. El jeque dio jaque mate, y un conrón de cuatro va a ser. Ese es mi tierra, compadre. Te voy a cantar un porro, un porro bien sabanero. Te voy a cantar un porro, un porro bien sabanero. Para que bailen, para que gocen, en todito el mundo entero. Para que bailen, para que gocen, en todito el mundo entero. Me llaman el sordo mudo, porque no hablo ni oigo. Me llaman el sordo mudo, porque no hablo ni oigo. Hablo cuando me conviene, y oigo cuando me dispongo. Hablo cuando me conviene, y oigo cuando me dispongo. Y que tiene sabor. Dame, dame un besito mi amor, dame, dame un besito nena. Dame, dame un besito mi amor, dame, dame un besito nena. Ay, dame un besito mi amor, ay dame un besito por Dios. Ay, dame un besito mi amor, ay dame un besito por Dios. Dámelo, dámelo, dámelo ya, dámelo, dámelo, dámelo mamá, dámelo, dámelo, dámelo ya, dámelo, dámelo, dámelo mamá. Y es de la costa, sabor colombiano. La zorra pelar está en el corral, la zorra pelar está en el corral. Como yo la coja, la voy a matar, como yo la agarre, la vuelvo a pelar. Como me gusta el trago, cuando yo estoy cantando, con ese saxofón, que Prada está tocando. Es la pantera rosa. Ponga cuidado con lo que viene, cuidadito. Cuidad con la mala palabra, cuidad con la mala palabra, cuidad con la mala palabra. No se lo pisen, no se lo pisen. Cuidad con el rabo en la perra, cuidad con el rabo en la perra. Con el rabo y la perra Para que goces Mi Colombia Y aquí fue Donde la puerca Torció el rabo Yo quiero amanecer Que amanezca, que amanezca Yo quiero amanecer Porque va a seguir la fiesta Yo quiero amanecer Que amanezca, que amanezca Yo quiero amanecer Porque va a seguir la fiesta Yo quisiera bailar Con la reina en Cartagena Y quisiera correr Y Barranquilla en tu arena Yo quisiera bailar Con la reina en Cartagena Y quisiera correr Y Barranquilla en tu arena Y qué bueno es bailar Cumbia va en el rodadero Yo me voy a amanecer Un torito en su celebro Y qué bueno es bailar Cumbia va en el rodadero Yo me voy a amanecer Un torito en su celebro Que me den ¡Cumbiamba! ¡Quiero más! ¡Cumbiamba! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Cumbiamba! Y se le enderezó el rabo a la puerca. ¡Sí, señor! ¡Cumbiamba! ¡Cumbiamba! ¡Quiero más! ¡Cumbiamba! Y ya los carnavales. Luego voy a las fiestas del mar en Santa Marta. Y de ahí pa' Cartagena el once de noviembre. Y qué bueno es bailar. Cumbiamba en el rodadero. Yo me voy a matear. Un torito en cincelado. Y qué bueno es bailar. Cumbiamba en el rodadero. Yo me voy a matear. Un torito en cincelado. Y qué me den. Cumbiamba. Quiero más. ¡Cumbiamba! ¡Qué me den! Cumbiamba. Y qué me den. Cumbiamba. Cumbiamba. ¡Ajá! ¡Ya está ahí llego! ¡Ole, ole! ¡Qué precioso sombrero cordobés para lucir las fiestas taurinas, niña! ¡Sí, señora! ¡Cuidado! Siempre ha sido el sombrero cordobés Por su gracia y su majestad soberano Pues torero, flamenco, jicale Lo lucieron con el aire majitano Lagaretejo, brazuelo, bachatito y espalatero Con orgullo lo llevaron Ese clásico sombrero El sombrero El sombrero de a la ancha Con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con el aboy orgulloso Pregonando a su maesa Y no hay otro Más castizo ni español Ni que igual es su belleza Porque los rayos del sol Bautizaron su maesa Mira qué bonita Cuando voy a los toros en Jerez Luzco yo con alegría mi sombrero Y a mi paso se escuchan los olés Y me aplauden mucho más que a los toreros Y si voy por mi jaca Muy flamenco al tentadero Yo soy el rey de la piedra Debe estar con mi clásico sombrero El sombrero El sombrero de a la ancha Con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con el aboy orgulloso Y con el aboy orgulloso Pregonando a su maesa Y no hay otro Más castizo ni español Ni que igual es su belleza Porque los rayos del sol Bautizaron Bautizaron Su majesa Para ti, Pacho Con nuestro cariño de siempre El personaje de todo un pueblo Que hoy en día es leyenda En su cara vive el reflejo De sus triunfos y tristezas Es el rey del merecumbe Que todo el mundo respeta Es el viejo Pacho Galán Un gran hombre Un gran trompeta Como tú lo querías Quique Giraldo Para bailar El viejo Pacho Para gozar Con su pareja Pa' echar un pie Me recumbiando Toda la noche Hasta que amanezca Para que lo gocen los trosteños Para bailar El viejo Pacho Para gozar Con su pareja Pa' echar un pie Me recumbiando Toda la noche Hasta que amanezca Ay cosita linda mamá Es un homenaje sincero Que le brindamos a usted Al gran maestro de siempre Que fue el del merecumbe Para bailar El viejo Pacho Para gozar Con su pareja Pa' echar un pie Me recumbiando Toda la noche Hasta que amanezca Pa' echar un pie El saladillo Mi Maracaibo Maracaibo, Venezuela Tierra donde nací yo Muy amada por el sol Que nunca lo desampara Si la brisa se llevara El calor de mi región Si la brisa se llevara El calor de mi región Con su lado tan hermoso Tan amplio y tan profundo Muy conocido Muy conocido en el mundo Porque tienen sus entrañas El petróleo que es el alma Que da nombre a mi nación El petróleo que es el alma Que da nombre a mi nación Maracaibo Maracaibo mío Maracaibo mío Maracaibo hermoso Eres muy famoso Pues sobre tus aguas Un grandioso puente Atraviesa el lago Un grandioso puente Atraviesa el lago Maracaibo Esa es mi tierra querido Maracaibo Maracaibo, Venezuela Tierra donde nací yo Muy amada por el sol Que nunca lo desampara Si la brisa se llevara El calor de mi región Si la brisa se llevara El calor de mi región Con su lago tan hermoso Tan amplio y tan profundo Muy conocido en el mundo Porque tienen sus entrañas El petróleo que es el alma Que da nombre a mi nación El petróleo que es el alma Que da nombre a mi nación Maracaibo mío Maracaibo hermoso Eres muy famoso Pues sobre tus aguas Un grandioso puente Atraviesa el lago Un grandioso puente Atraviesa el lago Pa' que lo bailen Mis compañeros en el tránsito Maracaibo mío Maracaibo hermoso Eres muy famoso Pues sobre tus aguas Un grandioso puente Atraviesa el lago Un grandioso puente Atraviesa el lago Santa Ana Ciudad heroica Tierra de lindas mujeres Que brindan sincero Su corazón Santa Ana Ciudad de amores Llevas en tu seno Murmullos y cantos De un nunca olvidar El cielo Tuve tus techos Como abrigando La felicidad Santa Ana Joya de ensueño Joya de ensueño Pedazo de suelo Donde nací Soy carbonero Soy carbonero Que vengo De las cumbres Del volcán Con mi carboncito Negro Que vierte Que vierte Lumbre de amor De las cumbres Del rosario Y otros pueblos Del volcán Bajo siempre Solitario A venderles Mi carbón Si mi señor Es buen carbón Comprelo usted De la cascol Y de chaperno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Cuando vengo Por los bosques Con mi carga De carbón Vengo enredando Horizonte En mi largo Trajinar Me cruzo Me cruzo Por los vallados Donde gime El toro Y cuando llego Al mercado Les pregono Conmigo Si mi señor Si mi señor Es buen carbón Comprelo usted Comprelo usted De la cascol Comprelo usted De la cascol Y de chaperno Y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón El lindo pueblo Donde nací Diñe sus tardes De carmesí Y con sus montes Color de mar De mi virola Para soñar El lindo pueblo Donde nací Diñe sus tardes De carmesí Y con sus montes Color de mar De mi virola Para soñar De mi virola Para soñar Hay en Chamiche Hay en Chamiche Un agua azul Un agua azul Que el sol destella Destella el sol De plata y luz La, 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 la... Hay en Chamiche Un agua azul Que el sol destella Destella el sol De plata y luz Ven a virola y aprende a amar Entre la fronda de su palmar Chamuche baño de ensoñación Sus aguas cantan canción de amor Ven a virola y aprende a amar Entre la fronda de su palmar Chamuche baño de ensoñación Sus aguas cantan canción de amor Sus aguas cantan canción de amor Esta es la música del Salvador En mi rancho de vaca yo vivo Me alimento de maíz y frijol Me contento sembrando la milpa Y mis frijolares y un ayotá Me contento sembrando la milpa Y mis frijolares y un ayotá Me levanto muy de madrugada Y saludo al chón de cantor A las flores y a los cerneritos Que balan contentos allá en el corral A las flores y a los cerneritos Que balan contentos allá en el corral Salvador, que lindo eres Con mi arado yo surco la tierra Y cantándole siembro el maíz Los frijoles y las pepitorias Que pronto, muy pronto Harán mi manjar Los frijoles y las pepitorias Que pronto, muy pronto Harán mi manjar Este es el sabor de los pedónicos ¡Espale! ¡Ay, ay! Muchacha, deja esos pensamientos Que a ti te matan Y tú me quieres partir el alma Cuando te miro Soy tu costumbre Soy tu calor Y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy Estaré contigo Mientras yo viva Te estoy queriendo comprensir El testamento Yo estoy haciéndolo a tu favor Mientras yo viva Te estoy queriendo comprensir El testamento Yo estoy haciéndolo a tu favor Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mí Para que sepas Que yo sí soy De buen corazón Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mí Ay, para que sepas Que yo sí soy De buen corazón No pienses tanto Vive contenta Vive feliz Y con cuidado De esta parodia Que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Yo a ti te juro por mi mamá Que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando Que no es así Yo no te puedo olvidar a ti Ni por un minuto Y lo que pasa es que yo no puedo vivir sin ti Mientras yo viva Mientras yo viva Te estoy queriendo Con frenesí El testamento Yo estoy haciéndolo A tu favor Mientras yo viva Te estoy queriendo Con frenesí El testamento Yo estoy haciéndolo A tu favor Cuando yo muera Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mí Para que sepas Que yo sí soy De buen corazón Cuando yo muera Estás amparada Siempre por mí Ay para que sepas Que yo sí soy De buen corazón No pienses tanto Vive contenta Vive feliz Y con cuidado En esta parodia Que dice así Todo lo que yo trabajo Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Yo me voy a acarrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Ay para que vayas a pasear Todo es para ti Pobrenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Todo es para ti Todo es para ti Eso es Ay, ay Dicen que no te puedo amar Pero qué voy a hacer Si ya te estoy queriendo Y es que nuestro amor se crece Como el río Guatacurí Cuando por el valle llueve Dicen que no te puedo amar Pero qué voy a hacer Si ya te estoy queriendo Y es que nuestro amor se crece Como el río Guatacurí Cuando por el valle llueve Te quiero Hay querido Enamorarte Como te quiero Y pa' que lo goce Y te lanzan daña En la nevera Dicen que no te puedo amar Pero qué voy a hacer Si ya te estoy queriendo Y es que nuestro amor se crece Como el río Guatacurí Cuando por el valle llueve Dicen que no te puedo amar Pero qué voy a hacer Si ya te estoy queriendo Y es que nuestro amor se crece Como el río Guatacurí Cuando por el valle llueve Y deja el cauce pa' besar En las orillas flores verdes Igual que yo dejo mi hogar Para querer al que me quiere Y en las cosas del amor Tan solo manda el corazón Y a mí me mando quererte Y en las cosas del amor Tan solo manda el corazón Y a mí me mando quererte Ay, qué lindo es Enamorarse Ay, quererte Cómo te quiero Ay, qué lindo es Enamorarse Ay, quererte Cómo te quiero Qué lindo es Sabrosito Y en las cosas del amor Tan solo manda el corazón Y a mí me mando quererte Y en las cosas del amor Tan solo manda el corazón Y a mí me mando quererte Ay, qué lindo es Enamorarse Cómo te quiero Ay, quererte Cómo te quiero Y estas son Las cosas del amor Así son las fiestas En nuestros pueblos Las fiestas patronales Del pueblo mío Son las más sabrosas Con su coro coleado Bailes en la plaza Y mujeres hermosas Los niños van corriendo Tras la carroza Donde va la reina Mientras que el pueblo entero Le lanza pétalos De cayena Cada paisana mía Es una reina Por excelencia Donde quiera que va Todo lo engalana Con su presencia Por la noche Mi pueblo Parece un cuadro De mil colores De la montaña baja El suave perfume Que dan sus flores Y después de la procesión Y después de la procesión Nos vamos todos De vacilón Y después de la procesión Nos vamos todos De vacilón Así son En verdad Muy bonitas Las fiestas patronales Del pueblo mío Son las más sabrosas Con su coro coleado Bailes en la plaza Y mujeres hermosas Los niños van corriendo Tras la carroza Donde va la reina Mientras que el pueblo entero Le lanza pétalos De cayena Cada paisana mía Es una reina Por excelencia Donde quiera que va Todo lo engalana Con su presencia Por la noche Mi pueblo Parece un cuadro De mil colores De la montaña baja El suave perfume Que dan sus flores Y después de la procesión Nos vamos todos De vacilón Y después de la procesión Nos vamos todos De vacilón Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Con todo el sabor Que tengo Canto a mi pueblo Y a mi región Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Y después de la procesión Nos tomaremos Un traguerrón Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Las mujeres de mi pueblo Son muy bonitas Son un primor Y después de la procesión Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Estas fiestas patronales Son en mi pueblo Una tradición Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Y después de la procesión Nos vamos todos De vacilón Y después de la procesión Nos vamos todos Para el cumbión Y después de la procesión Nos tomaremos Un traguerrón ¡Gracias!